Hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal, Tutos, Cumbieros y Más, y bueno, pues, como ya lo vieron en el título, vamos a aprender cuatro acordes que no deben de faltar en tu repertorio, porque, pues, son acordes que en verdad se ocupan demasiado en las canciones, son muy sencillos, como se los vuelvo a repetir en varios videos, son, las clases que yo doy son sencillas, son muy prácticas, espero que les sirvan, mis hermanos, la verdad, como yo se los he dicho, soy un músico solamente lírico, no soy profesional, pero trato de compartir lo que yo he aprendido, ¿sale? Entonces, bueno, pues, vámonos con este tutorial de cuatro acordes que sí o sí debes de saber, así que, ¡venga el intro! Y bien, mis hermanos, pues, ya, como lo vieron en el título, vamos a ver lo que son los cuatro acordes, y bueno, yo lo que les quiero pedir es que ustedes lo apunten en una libreta para que recuerden cómo son los acordes. Entonces, si tú eres principiante, pues, esto te va a servir también para empezar a tocar el piano. Entonces, este, vamos a empezar, lo que vamos a hacer es como un tipo círculo de notas. ¿Por qué círculo? Porque va dando vuelta las pisadas. Por ejemplo, en esta ocasión son en re mayor, los tonos son en re mayor. De este lado, de esta manera es un re mayor, un fa sostenido menor, un sol mayor, y un la mayor. Esos son los cuatro acordes que vamos a ocupar, ¿sale? Entonces, lo vuelvo a repetir, re mayor, fa sostenido menor, sol mayor, y la mayor. Muy bien. Bueno, esos son los cuatro acordes que yo quiero mostrarles esta vez. En su mano derecha van a hacer esto, van a hacer la octava. ¿Sí? Digo, en su mano izquierda, perdón, perdón. En su mano izquierda, ya me estoy confundiendo, sería así. Cuando pises re, vas a hacer esto. ¿Vale? Cuando pises, cuando pases a fa sostenido vas a hacer esto. Sale con esos tres. De repente, cuando tú eres principiante, pues sí te va a costar hacer esto. Pero créeme que se va a escuchar bien bonito tu piano, así que trata de hacer. Entonces, pisamos fa, do sostenido, y fa, ¿sale? Así, de esta manera. Muy bien. Entonces, venlo apuntando. Te lo voy a repetir. Mano izquierda. Sería re, la, y re. Cuando paso a fa sostenido es fa sostenido, do sostenido, y re. ¿Vale? Ahora, cuando voy a sol es sol, sol, re, sol. ¿Vale? Y por último voy a pisar la, mi, y la, ¿sale? En este lado, les quiero decir que esto que yo les enseñé de los acordes, son acordes que son naturales, digámoslo así. Que son normales, ¿sale? Este es un re, este es un fa sostenido, este es un sol, y un la. ¿Sale? Pero, voy a usar dos inversiones. Yo voy a hacer un re natural. Voy a ocupar un fa sostenido natural. Pero, aquí viene lo interesante. Voy a ocupar un sol en inversión. Si ustedes se dan cuenta, esta nota que estoy pisando aquí es la misma que hago acá. Pero abajo. Para que suene muy bonito este sol. Es una inversión. Las inversiones te ayudan para que no tengas que hacer tanto movimiento en las manos. Entonces, este es un sol que estoy pisando. Y también voy a hacer la inversión de un la. Ustedes vieron que yo lo estaba pisando así. Pero si yo bajo esta nota, así abajo que es mi, lo estoy pisando acá. Volvo a hacer un la. A veces yo le meto notas que son, a veces no sé cómo se les nombra. Pero se les, se escucha muy bonito de esta manera. Creo que es un re, se le llama re sus dos. Pero no sé si estoy en lo correcto. Ahí en la cajita de los comentarios díganme si estoy en lo correcto. Si es un re sus dos. Pero yo le meto esta nota que sería mi a un re para que se escuche así. Entonces, cuando yo piso con las dos manos mi acorde. Espero que alcancen a escuchar muy bien. Vean cómo se oye. Se escucha precioso, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda. Este tipo de adornitos. Si ustedes ven, yo les estoy dando los bajos en la mano izquierda. Les estoy dando normalmente como se los estoy explicando. Pero aquí en el acorde de re, si yo lo hago así, normal. Simplemente le meto esta nota que va después de re. Re, mi. ¿Se ven? Otra vez. Vean cómo se escucha muy precioso. ¿Verdad? En serio que cuando tú empiezas a tocar ya tu música bien. Ahorita quédense aquí a ver este video hasta el final, hermanos. Para que vean cómo se escucha ya una melodía armada con estos cuatro acordes. Ahorita lo vamos a hacer a demostración. Estamos haciendo las cosas lentas para los principiantes. Para que vean y lo estudien. Realmente si tú eres avanzado, la verdad, pues este video, pues a lo mejor tú ya te vas a reír. Vas a decir, este video ya no me sirve porque yo ya lo sé hacer. Pero dale chance a los que, o dale, no te burles ni nada porque así empezaste tú. Entonces a mí me gustaría que los principiantes vayan aprendiendo poco a poquito. Y las clases que vaya yo subiendo, pues les sirva mucho, ¿verdad? Así que yo se las comparto con mucha humildad para todos ustedes. Y bueno, como se los vuelvo a repetir. Estoy pisando ese reis con mi. ¿Vale? Se escucha muy precioso. Y bueno, el fa sostenido lo piso normal. Vean cómo lo piso yo así. En verdad no sé cómo se pise en realidad con qué dedos. Pero yo lo hago a comodidad como yo ya me acostumbré. ¿Sale? Lo piso este sí, no le pongo nada. Entonces, si vamos armando la melodía, yo ya voy a saber que re lo voy a pisar así. Ahora fa sostenido. Pueden hacer esto. Al pisar hacia arriba, una octava arriba, hacer esto. Para que se escuche bonito, vean. ¿Vieron? Es muy interesante todo esto. Espero que me estén entendiendo. Aquí yo hago esto, miren. Es un fa sostenido así, pero arriba. ¿Sale? Se empieza a armar algo muy bonito, muy interesante. Ahora, como se los vuelvo a repetir aquí, ya voy a usar las inversiones. Que es la de sol y es la de la. ¿Sale? Entonces, cuando vaya a sol, lo mismo. Si yo estoy aquí en sol, le voy a meter esta nota para que se escuche bonito. Entonces, yo hago esta inversión así. Jueguen, jueguen con alguna idea. Yo lo hago hacia adelante y luego hacia atrás para que se escuche así la melodía. Igual en el sol. ¿Ya vieron? Como que primero lo hago hacia adelante. Y luego hacia atrás. ¿Sale? Como que hago hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso ustedes lo deben de hacer para que suene la melodía así. ¿Vean? Como que lo juegan. Como que juegan con el acorde, ¿sale? Eso es muy interesante también igual. Y lo piso yo así. Estos tres dedos así. Y acá. Vean cómo se escucha. Escucha muy, muy, muy precioso ese acorde. Cuando le metes esta nota, la segunda sería segunda. ¿Por qué segunda? Porque si yo piso sol, la segunda nota que estoy pisando es la. ¿Se me entienden? Y si yo piso re, la segunda nota sería mi. Igual en otro tono. En do, su segunda sería re. Entonces, mucho, mucha complicidad. Debes de aprenderte mucho las escalas. Y para que puedas armonizar bien en el teclado. Yo, la verdad, no armonizo muy bien. Pero con estos acordes, verdad de Dios que vas a ver cómo vas a crecer como músico. Así que, bueno. En el último acorde, lo vamos a hacer igual. Ya les dije, miren. Si yo piso la y piso si. Entonces, yo voy a armar un acorde de esta manera. Y yo voy a pisar el bajo en mi mano izquierda. Como se los expliqué al principio. Ahí va. Vean. ¿Vieron? Qué bonitos escuchan ese tipo de acordes. Ahora bien. Ya vieron cómo son todos los acordes. Cómo son las pisadas. Vamos a armar la armonización de los cuatro acordes. Ya dijimos que era re. Vamos a F. Sostenido. Arriba. Vamos a Sol. Y caemos a La. Volvemos a Re. Música ¿Vieron cómo se escucha? Muy bonito, muy genial. Esto lo pueden cambiar de tono a como ustedes quieran, ya lo estamos tocando en re, lo pueden cambiar a do, a sol, a mi, pero como les vuelvo a repetir, debes de aprenderte las escalas. Entonces, es muy, muy sencillo, mis hermanos, todo este tipo de armonizaciones, solamente hay que estudiarlas y, como les vuelvo a repetir, tratar de jugar con las notas. Entonces, vean cómo le hago aquí, como una escalerita, lo piso así con los dedos, como una escalerita de ida y vuelta. Música Aquí como que le hago, como que traten de hacer su mano así. Arriba y abajo. Entonces, tratan de usar su propia técnica. Cuando tú estudias piano o cualquier instrumento, te enseñan las técnicas de cómo hacerlo, pero pues, ahorita como pues, a veces no hay la solvencia económica para poder pagar unas clases de música, pues lo que tienes que hacer es tratar de hacer tu propia manera de ejecutar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no es correcta como los músicos profesionales, pero ya suena a música. Música Hay una canción que tiene estos cuatro tonos. No puedo decirlo porque, como les vuelvo a repetir, en mis videos anteriores, me bajan mis videos si yo toco canciones de algún artista, ya sea cualquier tipo de artista. Si yo toco una canción aquí en YouTube y la armonía es igual a esa canción, me bajan mi video y me lo quitan. Entonces, pues, no quiero que pase eso. Discúlpenme que no les pueda yo hacer una demostración con alguna canción por lo mismo de que YouTube a veces te manda mensajes de copyright. Y, bueno, el copyright es los derechos de autor de la persona que está tocando esa melodía. Entonces, no queremos problemas con nadie, solamente es una explicación. Solo quiero compartir esto con ustedes con mucha humildad, mis hermanos. Algo sencillo, pero bien bonito. Créanme que, pues, quisiera yo compartirles una armonización muy, 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 muy genial, más avanzada. Pero, bueno, lo hago para los principiantes, para la gente que va empezando a estudiar piano, que se les dificulta mucho estas armonías. Otra cosa. No voy a cortar el video. Vean lo que también igual quiero explicarles algo. El piano que ustedes tengan se va a escuchar así. Se corta. Escuchen. Vean. Vean. No se va a escuchar así. Les voy a decir algo que muchos pianistas no dicen, o muchos que tocan el teclado no te dicen. Y muchos que están aprendiendo no lo conocen. Entonces, vean cómo se escucha. Se corta. Se corta el sonido. Vean. No se escucha. Expandible. Vean. Vean, ahí ya se sostuvo. Pero, ¿por qué? Porque estoy usando un pedal de suistente en mi pie. Ustedes no lo ven, pero en mi pie lo estoy pisando. Lo voy a levantar. Vean. Este es un pedal económico. Un poco, pues, este, barato. A mí me costó cerca de, ¿qué les podré decir? Para que ustedes, bueno, yo estoy aquí en México. Pero a mí me costó cerca de, ¿qué será? Vean. Veinte dólares, por ahí así. Me costó este. No sé en su país o en su moneda cuánto es. Ahí comenten en la cajita de comentarios. Este, me costó cerca de veinte dólares. Entonces, este, yo lo conseguí en ese precio nuevo. Y vean. Entonces, les voy a explicar rápido. Vean cómo se escucha. Este, tú lo aplastas con tu pie. Vean, aquí tiene como una, vean. Ahí. Tú lo aplastas con tu pie y hace que este piano aviente el sonido como que lo expanda. Vean. Ahí no lo voy a aplastar. Se escucha seco. Si yo lo aplasto con mi pie. Vean. Aquí lo voy a hacer así. Lo apachurro. Aquí se dice en México apachurrar. Quiere decir aplastar o no sé. Bueno. Se aplasta aquí y vean. El sonido se expande. Lo dejo y vean. Ahí no está, ahí no lo estoy apachurrando. Aquí yo no lo apachurro así. O aplastando, como quieran ustedes decir. Yo no lo aplasto. Vean. Se escucha seco. Pero si yo lo aplasto. Se expande el sonido. Vean cómo se escucha. Ta. 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 Si yo lo expando. Ta. Ta. ¿Vieron? Entonces, mis hermanos, pues traten de conseguirse un pedal. Hay muchos pedales mucho más caros. Mucho más caros. Vamos a hacer un video de pedales de susten. Así se llaman pedales de susten. Entonces, no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Pero, bueno. El chiste es de que es un pedal de susten para sostener la nota. Supongo, ¿no? Ta. 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 Teclado. Este. Se le inserta. Y creo que todos traen. Todos los teclados básicos traen este. Para este pedal. Para que. Se expanda la nota. Entonces, pues. Yo digo que se consigan uno, mis hermanos. Y se va a escuchar muy bien sus notas. Vean. Cómo. Cómo es la diferencia. Se los voy a volver a repetir. Vean mi acorde. Se escucha muy seco ahí. Y. 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 Si yo lo aplasto. Vean. Hasta le quito la mano y la nota sigue. Y le da un brillo. Le da brillo al piano que ustedes tengan. No importa que tengas un teclado económico, mis hermanos. No se preocupen. Les va a servir. Así que consíganselo. Luego subiré un video de cómo conectarlo. No tiene nada del otro mundo. Sino que. Pues solamente es. A donde. En la entrada. A donde va el pedal. Ahí lo pueden conectar. Y bueno. Ese es algo que les quiero compartir. Porque bueno. Muchas veces. Ustedes tocan su teclado. Pero no se escucha igual que aquí. Pero es por esto. Porque esto le da el brillo. Es más. Si yo cuando le hago así. Vean. Se escucha seco. Pero si yo lo aplasto. Vean. Como se expande el sonido. Muy bonito. Entonces. Consíganse uno mis hermanos. Y bueno. Pues es momento de despedir este video. Muchísimas gracias por verlo. Si te gustó. Dale like. Por favor. Compártelo. Suscríbete. Si no lo has hecho. No cuesta nada. Es totalmente gratis. Igual. Síguenme en mi página de Facebook. Tutos con Bieros y más. Síguenme en mi Instagram. Ahí me ves como Papuchón Martínez. Ahí en mi Instagram. Estamos subiendo de seguidores. Así que bueno. Por favor. Ayúdenme. Y bueno. Pues. Muchas gracias mis hermanos. Espero que este tutorial les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima.